NICO contra los jueces, ni por sus fallos, ni por sus opiniones, y además porque, a ver, que les quede claro a la sociedad, esto que está haciendo, y lo dice Alberto Fernández, y lo dice Cristina, que tiene dos objetivos, poder recusar a los jueces y pedir el nombramiento de con jueces en el fallo Consejo de la Magistratura, y en el fallo Coparticipación, para pedir la anulidad, se acuerda que Sanini presentó la anulidad, o sea, tienen objetivos en las causas judiciales, o recusarlos en la causa de Cristina Kirchner, por eso estamos estudiando, y no nos subestimen, porque yo soy profesora de Derecho Constitucional, y sé de Derecho Internacional en materia de garantías constitucionales a los jueces. Decime qué puede pasar el próximo jueves, si te libero, qué puede pasar el jueves que viene. Nosotros, en el próximo jueves, vamos a retrasar el juicio político a todos los jueces de la Corte Constitucional. Pero si ellos tienen mayoría, esto prospera, prevalece... Bueno, no, no, no prospera, se abre la investigación, y a partir de ahí es un proceso que es largo, y que nosotros vamos a evitar que estas personas se extralimiten en cuanto a lo que pueden hacer desde la Corte. ¿Pueden convocar para que vayan a comparecer los integrantes de la Corte? No, no pueden, no pueden. No, no pueden. Esto ya se termina. Esto no tiene ninguna consecuencia jurídica, es parte de la campaña de Alberto Fernández, ni los propios están demasiado de acuerdo en cómo sostener esto. Ah, mirá vos, ni los propios, ni los propios. Hay un sector que no. ¿Puede haber alguna defección? ¿Puede ser que no sean 16, finalmente, los integrantes del oficialismo en la Comisión? Lo veremos, porque hay algunos que están más activos que otros, pero a ver, y aun cuando tuvieran dictamen de ellos en positivo, un dictamen mayoritario y el nuestro en minoría, no existe de ninguna manera los dos tercios de los jueces y de los presentes en el Pleno para acusar a los jueces por su sentencia. Así que, esto está muerto antes de nada.